Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tercer capítulo de Infamous, First Light. Aquí seguimos con nuestra amiga Fetch. Estamos consiguiendo un poquito de neón para cargarnos bien a tope. Vamos a ir a por este neón chiquitín, ¿no? Que flotaba, que parece que se ha escapado. Que es aquí donde hay que empezar para... Pues eso, hay que hacer una pequeña especie de... Hay que hacer una especie de carrera para pillarlo. Vaya, esa cosa es muy rápida. Esto es que como me he comido una esfera de estas, de neón, y como te saltes una, ya es chungo pillarlo. Venga, vamos allá. Ahí está. Saben mejor cuando corren. Tenemos visita. Ninguno habla español, dice que bueno. Bueno, esto de derrotar enemigos acumula energía para un ataque especial. Bueno, igual que hacía Delsin, ¿vale? Un ataque muy potente que acaba con todo lo que pilla. Vale, ahí lo tenemos, así que lo vamos a usar, que ya veréis que caña. Allá vamos. Vamos allá. Ah, venga, espera, que nos lo van a explicar. Vale, cuando hayas derrotado a los enemigos... Vamos allá. ¡Los muertos, imbécil! ¡Misión completada! 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 ¡Eh! ¡Misión completada! 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 Vale ¿Alguna idea? Tengo un plan de huida, pero hay que calcularlo bien ¿Listo con el autobús? Te veo, voy para allá ¿Un autobús? ¿Quién era ese? Bueno Eso es previsión Sí, bueno, a veces las cosas salen bien ¿Cómo es que Andy? Nunca te he visto en las noticias Una conductora peso pesado como tú Debe de ser el enemigo público número uno Tengo a Brent Me hace ser discreta y mantener un perfil bajo Fin de trayecto Descargamos aquí Por mi estupendo Venga, hemos formado un equipo genial en las calles Imagínate cómo sería en la cama Arma a tus chicos y ponlos a buscar a Brent O te vuelo a tu amiguito Qué bueno, tío ¿Y si te dijera que ya tengo a algunos tipos buscando a tu hermano? Te enviaré su posición Quizá ya hayan oído algo Acabas de pasar de tarado interesante en una frase ¿Cómo lo haces? Ah, nací y me crié en Texas Pues nada, gente Vamos a ir dejando aquí el capítulo Espero que os haya gustado Este la verdad es que ha estado bastante intenso Mucho tirote y mucha acción Y nada, espero que os haya gustado Muchísimas gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.